Gente, Garena una vez más lo volverá a hacer, y cuando hablo de volver a hacer me refiero a algo malo, o bueno, es lo que la comunidad da a entender, y es que este año ha estado lleno de cambios, mejoras y por supuesto malas decisiones por parte de Garena en Free Fire. Y para entrar en contexto, pues nada más les quiero decir que Garena otra vez va a hacer algo que nadie pidió, que nadie quiso, pero aún así lo decidieron hacer, y en este video vamos a ver unas cuantas cosas que nadie pidió, pero aún así Garena lo hizo porque quiso, así que ya lo sabes mi hermano, ponte cómodo, deja ese bello like, y vamos con el video que va a estar triste, pero bueno. Hace un tiempo atrás, más o menos por abril del 2023, llegaron rumores de que Free Fire quitaría la Diamante Royal y la Incubadora, cosa que a la comunidad sí puso un poco en duda, más que nada porque estas, pues, siempre fueron las favoritas de la comunidad en general. Todo esto porque los insiders del juego, o sea, las personas que se encargan de filtrar información de Free Fire, encontraron que en varias versiones regionales del juego, incluyendo la versión de India de Free Fire Max, apareció una notificación indicando lo siguiente. Por favor tengan en cuenta que a partir del 1 de junio del 2023, Diamante Royal y la Incubadora no estarán disponibles, los tickets para ambos eventos no podrán seguir siendo usados después de esta fecha. El tiempo pasó y bueno, nada de eso sucedió, pero ahora último otra vez ese rumor empezó a tomar fuerza entre la comunidad, más aún porque ahora en las redes sociales oficiales de Garena anunciaron que los tickets pasarían a ser uno en general, asimismo cuando entras al juego puedes darte cuenta, diciendo lo siguiente. Y es ahí donde el problema llega, ya que ahora sin que la comunidad lo haya pedido, a Garena solo se le ocurre hacerlo sin importar el que vayamos a pensar o como lo vayamos a tomar. Y es que bueno, ya nos sorprende este tipo de decisiones por parte de Garena hacia nosotros. Me gustaría saber igual que opinan al respecto de este tema, ¿sienten que el quitar tickets de incubadoras y looks royal del juego sea bueno o creen que exageraron? No lo sé, me gustaría leerlos gente porque opinión personal pues, prefiero lo mismo de siempre ¿no? Las looks royal, las looks de armas y por supuesto las incubadoras que son lo mejor que puede haber en el juego porque siempre hay trajes interesantes que sacarse. Desde hace unas temporadas atrás, clasificatoria opinión personal perdió el gusto y el sentido de jugarlo, empezando con el que los puntos fueron mucho más fáciles de conseguir, luego con el que exista la opción de revivir a compañeros de equipo y después de eso la cantidad de cambios en el sistema de emparejamientos y de puntos. La cosa acá es que de lo poco bueno que quedaba pues Garena decide quitar, como por ejemplo la zona verde o la zona tóxica, la cual te dañaba el chaleco y el casco al estar ahí dentro hermano, era como que te reventaba todo lo que tengas. Pero bueno, en esta ocasión algo parecido decidieron quitar de la nada, sin razón alguna el famoso y querido y odiado a la vez Danger, otra zona la cual nadie pidió que saquen pero aún así decidieron hacerlo. Era sin duda una zona bastante molestosa pero que a su vez ayudaba bastante porque mostraba donde había gente a pesar de todo, y es que tal vez muchos no lo sabían, pero era un secreto a voces el que siempre había gente en donde el Danger caía, era como una forma de avisar del juego para que veas en qué parte del mapa hay gente moviéndose. Y bueno, ya se llevaron la zona tóxica y ahora quieren también llevarse a dormir la zona del Danger, algo que nadie pidió pero aún así decidieron meterle mano. Y es que voy a echar de menos aquellas veces en las que yendo tan tranquilo era tumbado por un Danger todo random, y esa tensión que se sentía cuando estabas dando batalla y tenías un Danger encima tuyo. Y bueno, me gustaría saber qué opinan ustedes de esta decisión de Garena, ¿les gustó o no que hayan sacado el Danger del juego? Ahora, una de las cosas que Garena hizo sin avisar y decepcionó a muchos en la comunidad, sería la separación entre móviles y emuladores, o teléfonos y PC. Y es que este tema en sus tiempos fue demasiado controversial, obvio que para muchos fue algo bastante justo, ya que un emulador es más fácil y da más ventajas que un teléfono, pero aún así muchos dentro de la comunidad sintieron ese cambio muy innecesario, o tal vez muy apresurado o sin muchas opciones, ya que Garena nunca avisó, nunca lo consultó y simplemente lo hizo. Y ya este tema de separación de emuladores se veía venir pero no en nuestra región, ya que Garena, como es lo normal, anunciaba este tema pero en otras regiones, más o menos por septiembre del 2021. Y esto pues a nuestra región de Latam no llegaría hasta después de mucho tiempo, exactamente un año después, para el 2022, en donde de un rato a otro los emuladores y teléfonos iban a ser separados pero de una forma muy exagerada, a tal punto en el que la experiencia de jugar en emulador iba a ser una decepción completa, dándonos así emparejamientos con bots y adicional a eso con solo 32 personas en partida. Creadores de contenido grandes y pequeños estarían en contra de estos cambios, ya sea porque no les daba la misma experiencia de juego con sus seguidores, o porque no podían hacer un mejor contenido debido a que te emparejaba con vainas como estas. El tema de emuladores y teléfonos sin duda fue una de las peores decisiones que Garena tomaría en sus últimos años, ya que la idea era buena, pero terminó por completo con la experiencia de sus jugadores de PC, la solución más simple era poder dejar que sus jugadores elijan si deseaban emparejar con emuladores o no y listo. Así como en sus tiempos las salas creadas podían activar o desactivar a estos jugadores, pero hacer que los de PC se separen y emparejen con bots y solo 32 jugadores, de verdad que fue una decepción completa para muchos dentro del juego. ¿Y ustedes qué opinan de este tema? ¿Les pareció bien como lo hicieron o creen que pudieron hacerlo mejor? Y sí mi gente bella, estas han sido unas cuantas cosas que Garena decidió quitar del juego sin avisar, sin tomarnos importancia y sin pensar cómo íbamos a reaccionar ante eso. O sea, está bien que Garena tome sus decisiones ya que es su juego, pero hay veces en las que la comunidad también tiene una parte de decisión en esto, y como nos damos cuenta, pues no nos toman en serio. Lo importante a pesar de todo esto es que sean cambios positivos, que con el tiempo la gente se acostumbre y por supuesto ayuden al juego. Espero el video les haya gustado y si es así, un bello like me ayudaría que me dejen, por supuesto, y si son nuevos me gustaría que formen parte de esta gran familia, así que suscríbanse. No olviden compartir este video con algún amigo de ustedes que les pueda interesar el tema, y bueno, por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.